El siguiente poema se titula Si yo fuera un río, yo sería feliz. Si yo fuera un lugar, yo sería una rívia. La rívia de mis ideas. El río de mis ideas. Es un mélange rouge-bleu. Es una mezcla de rojo y azul. Definida por la intensidad aromática del café. Complément romántico, ríe con la puesta del sol. Y baile entre polillas. La rívia de mis ideas. Papote avec le bruit du printemps. Charla con el ruido de la primavera. Eres dans le silence de fenêtre fermé. Permanece en silencio con las sentadas cerradas. Gracias. Gracias.